Y a la vuelta, apareció Elisa Loncón nuevamente, ahí está, hágame zoom, hágame zoom para atrás, a ver, vamos a correr un poquito, a la vuelta, a ver dónde me pongo, dice, Loncón nuevamente al pizarrón, a la vuelta, les voy a dar esta noticia antes, mis auspiciadores, durante el programa y los días anteriores, el tema de las fundaciones han estado en el ojo del huracán, Iván comentaba esta Pro Cultura que ha recibido como 4 mil millones y que hacen de todo, pero de todo, urbanismo social, ciclo, vía con perspectiva de género, rumbo colectivo, una cosa ya de loco, y apareció nuevamente Elisa Loncón, que mostró los títulos, no, no, todavía no, todavía no, póngame la graf de la tercera PM del día de hoy, ahí está, Loncón nuevamente al pizarrón, denuncian en Contraloría que Usach, habría financiado con fondos públicos, gira por el apruebo, esto vuelve como a poner el acento en que gran parte de estas platas que salieron de las fundaciones eran para campaña del apruebo, que opina a ver, eso se dijo, la intervención grotesca, impresentable que hizo el gobierno, ahora más encima de esa intervención nos enteramos que las platas de las fundaciones y la Universidad de Santiago, con todos los requerimientos que tiene, financiando las campañas para apruebo, que además fue un desastre la campaña, es una vergüenza Y lo hicieron, mi querido amigo, con una resolución, una resolución exenta de Usach O sea, aquí ¿Cómo es eso? A ver, explíquenlo en fácil No pasa por Contraloría Ah, perfecto No pasa por Contraloría, o sea, platita directa, vayas en gira, ¿para qué? Para el apruebo, en la Contraloría no tiene idea Asignaciones directas Directo, o sea, plata pública, directo, para una gira, para el apruebo Asignación directa Los pagos que se hacían en las fundaciones también estaban con un monto justo para no pasar por Contraloría Así es Entonces eso, separado entre, separado entre, es una vergüenza, realmente Así es, asociación ilícita, vayas Sí, claro que sí Dejemos, dejemos, dejemos el eufomismo ¿Qué le parece lo de Elisa Loncón? ¿Usted cree que acá hay una persecución, Elisa Loncón? Yo creo que sí, es evidente que hay una persecución Lo único que da garantías, la universidad pública, es que se pueda acceder a esa información No quiso No, no, pero Lo usaste se negó Es que era respecto a los títulos, pero La argumentación también iba con la persecución Porque, mire, mi posición es que yo creo que los títulos, si te los piden, hay que mostrarlos No me daría más vuelta, o sea, si me piden algo, lo muestro y acabo ¿Se ha equivocado Elisa Loncón en no mostrar los títulos? No diría, se ha equivocado, yo haría una cuestión distinta Pero lo que sí es evidente es que ahí es una persecución es contra Elisa Loncón Y no en contra a otras personas que podrían estar en una situación similar Por ejemplo, revisen, soliciten cuántos profesores piden al año el permiso del año sabático para producción Que luego se les evalúa en torno a la producción que generan en ese año ¿Cuántos son los académicos de universidades públicas que lo hacen? Sí, pero hay una diferencia Son varios Hay una diferencia Ella tenía un rol político Y básicamente, por una cosa lógica Porque estuvo en la convención No pudo haber cumplido con los requisitos que los profesores tienen que cumplir No, pero los requisitos eran las publicaciones Y las publicaciones están Son evidentes, se pueden acceder a las mismas Pero tienes que tener el grado Sí, como pasa en todas las universidades O sea, repase Tienes que tener el grado, Javier Tienes que acreditar el grado O sea, bueno, si el grado lo tienes Si es evidente, uno ingresa a internet Y puede descargar todos los títulos No quiere entregar sus títulos Yo desconozco la razón personal Porque no lo hace Pero por qué dice que eso es persecución Yo los puedo obtener en internet Usted los puede descargar Ahora si los busca Javier, lo que hicieron con Manerit también fue una persecución ¿En qué sentido? Cuando le pidieron los títulos Fue la misma discusión, exactamente idéntica Pero defiende a Manerit, por favor Me encantaría escucharlo No, no, una persecución no Pero me parece como pedir el título o no Se puede pedir, pero es que Javier, ¿de verdad cambia el argumento según la persona? No, pero es que creo que Todas las portadas dedicadas a Lonkón Y después querían dejar ir acá O sea, te diría ¿Cuántas portadas le han dedicado a Mañalich en la tercera? Mencionando los títulos de biología Muchos más que Lonkón Sin duda Mañalich se ahorró toda esta polémica Aquí están mis títulos No hay problema ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo ahora? Esa es la pregunta ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo ahora? Javier, el argumento es que está público No resiste análisis El argumento no resiste análisis Ella los tiene que entregar Y debe dejar de victimizarse Porque eso es lo que le viene a cualquier docente Cuando postula un proyecto Certificado de biología Es heterosexual sin género Entonces ahí no aplica No, pero si le ensaña Seamos sellos Seamos sellos Seamos sellos Seamos sellos Seamos sellos Soy mujer y soy mapuche Y también me han perseguido Eso dijo ella Pero ella dijo que porque mujeres estaban perseguidas No, porque es un caso No, no Pasita, pasita La pasita estaba diciendo algo Dos hombres adultos Dos hombres adultos Es que entonces yo también podría decir Que hay una persecución en mi contra Claro Porque soy mujer y también soy mapuche Entonces chuta por Me castiga por decir En mi justo de hecho de libre expresión Bueno, pero tenía un abogado al lado Que te voy a defender No, yo creo que en el caso de ella Debería mostrar sus títulos y ya No creo que el ser mapuche sea una Que la ciudadanía esté en contra de un mapuche O sea, perdón Yo creo que hoy día Toda la actitud Ella está No, no, no 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 Hablaba español y si es que tenía los dos doctorados Que decía que mencionaba Cuando hay un hombre O cualquier otra persona basa Nadie le cuestionó Para no situarlo en otro espectro político No, pero Hay racismo en contra de Lisa Loncón Que era evidente Se pensaba y se justificaba Que no tenía las competencias del trago Eso es lo que ella ha dicho Para no entregar Lo que tiene que entregar No, pero en términos públicos, mediáticos Lo estoy diciendo como una persona en particular Pero era evidente la persecución que existía en redes sociales Pero mira, yo lo único que he escuchado En el caso Lo que más he escuchado yo En el caso Loncón Internamente Y externamente Tiene que ver Que por qué no muestra el título Y ya Y esto se acaba Porque finalmente Hay muchos mapuchos urbanos Gente que vive acá en Santiago Y entonces Son mapuchos La mayoría acá Y casi todos acá Pero ¿sabes lo que pasa? Que finalmente usar la etnia de cada uno Para ponerla ahí Y victimizarse tampoco es bueno Yo no creo que nadie Este esté haciendo alguna cosa a ella Por su El ejemplo ahora ¿Qué se presentó para que fuera noticia? Que los republicanos hicieron una presentación a Conchaloría Respecto a algo que ni siquiera tenemos claro Que hay en responsabilidad Traté de ver el link Lo busqué acá Y no hay ningún antecedente Salvo que ustedes lo tengan ¿Por qué estamos hablando de Lisa Loncón Conchaloría? Se va al sur Lo encuentran en el retail Ya Muchas gracias a todos ustedes Hay brazos de reina para todos ustedes Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau 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 Chau